Gracias por ver el video. Bien, por el acuerdo. Bien, aquí. Respecto de la primera parte. ¿Qué es eso? Sí, me ha pedido que averigüe, antes de entrar en negociaciones formales, si la denominada segunda parte... Que soy yo. ...le parece una proposición aceptable. No, sí, no, como, como dijo, era... Ah, sí, que si a ti te va el asunto, es lo que dijo. ¿Cómo? En cuyo caso tendríamos que hablar con el hermano. Oh, entonces no hay acuerdo. Ah, y que lo digas, jeje, jeje, me daría un puñetazo en los dientes en cuanto oyese mencionar a Thornton. ¿Y qué dice son? ¿Qué le ha dicho la primera parte sobre mi dote? Pues que le importa un pito, jeje, jeje, que realmente le trae sin cuidado. ¿Eso dijo? Bueno, no. Lo que dijo es que le importa un pito, jeje, que le daría igual que te presentases con esa ropa que llevar, o incluso sin ella, dijo. ¿Es eso cierto? Bueno, pues menuda opinión se ha formado sobre mí si piensa que me voy a entregar un nombre sin una buena dote. Así que le va a decir esto al representante de la primera parte. Cuando yo me case, todo lo mío vendrá conmigo. ¡Arriba, gigantón! Todos estos muebles son míos, y también las porcelanas y las sábanas, más 50 libras en oro que me dejó mi padre. Los anillos y broches de mi madre, el velo de novia y los ornamentos de mi abuela. 30 libras en billetes y monedas que he conseguido ahorrar en estos últimos 15 años. ¿Qué tal? Eres una mujer muy rica, no me importaría casarme contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!